Y este se trata del juicio Proinco II, que es el juicio a los captadores, a las personas que nos hicieron la captación del dinero. ¿Qué pasó en la audiencia de juicio? Fueron cuatro días de juicio. Primero se cambió la fecha, ¿no? Estaba previsto para inicios de abril. Y se le asigna a la fiscal Grace Pazmiño Sely y ella decide que, en vista de la información que tenía en cinco cajas y que tenía que analizarla, necesitaba más tiempo. Y nosotros nos acercamos donde ella y le decimos que, por favor, necesitamos hablar con ella porque queremos darle algunos antecedentes del caso para facilitarle su trabajo. Y nos dice que no, que no nos quiere recibir, que no quiere hablar con nosotros, que le quise dejar una carta de parte del comité diciéndole a la señora que necesitamos una reunión con ella. No quiso ni siquiera recibir la carta, no dejó que el secretario reciba la carta. Entonces, totalmente parca con nosotros, ¿no? Pero tal vez ahora sepamos la razón de esa actitud de la señora. Porque resulta ser que en el juicio la señora primero dice que les acusa de cómplices. Dice que son cómplices porque yo estuve ahí en audiencia y les dice, los señores captadores son cómplices de la estafa masiva a 1.400 familias por 100 millones de dólares. Y, oh sorpresa, el día siguiente ella se abstiene de acusarles. Y ustedes saben que cuando no hay acusación ya no existe delito. Y quedaron los captadores fuera de todo mal. Quedaron absueltos. No hemos visto justicia. Los 1.400 perjudicados estamos indignados con esta decisión. Para nosotros es un atropello, una afrenta hacia nosotros y a nuestras familias. Gente trabajadora, gente honesta, gente honrada. Que ha engrandecido al país con su trabajo 30, 40, 50 años. Y que nos den la espalda de esa manera. Que la fiscal termine todo. ¿Dónde está el análisis de los cinco meses que pidió? ¿Cuál es su análisis? Analizó y dijo que eran cómplices. Pasó un día, no sabemos qué pasó en ese día. No sabemos qué hubo debajo de la mesa. Y ahora dice que no. Que se abstiene de acusar. Y así terminó el juicio. Con nosotros en total impunidad. ¿Cuál es la siguiente acción que ustedes van a tomar? Porque tampoco pueden dejarlo así. ¿Son tantos los perjudicados que hay? Son tantos los perjudicados que hay y nos han cerrado tantas puertas que nosotros ya no estamos dispuestos a soportar más el atropello de las entidades públicas del Estado. Son algunas entidades que nos han dado realmente la espalda. Y cómo no nombrar a la superintendencia de bancos. Que a pesar de que tiene un exhorto de la Asamblea Nacional, específicamente de la Comisión de Transparencia, no ha hecho nada con ese exhorto. ¿Qué dice el exhorto? Que tiene que volver a realizar el proceso de calificación de acreencias para el seguro de depósitos. Ni siquiera hemos cobrado el seguro de depósitos, ya son seis años. Pero lamentablemente la superintendencia de bancos está en acefalía. No tenemos a quién dirigir nuestra gestión. Estamos esperando que se ponga de acuerdo el presidente de la República, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la misma superintendencia de bancos, para que elijan el superintendente. Y al fin tener una cabeza a la cual dirigirnos. Es terrible nuestra situación. Hemos esperado en enero. Fue la decisión unánime de la Comisión de Transparencia de hacer el exhorto en enero. ¿Y qué es lo que hace la superintendenta de bancos, la ex superintendenta de bancos, Ruda Regui? En junio, emite una resolución diciendo que sí era el caso Proinco. Habiendo un exhorto y no habiendo obedecido ese exhorto, se atreve a cerrar con la resolución 1160. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando aquí en el país? Aquí no hay justicia. Somos 1.400 perjudicados. Son 100 millones de dólares. No es un celular que se han robado. No es una vaquita que se han robado. Si por eso duele. Porque son bienes que uno hace con esfuerzo. Y nosotros no es que fuimos a depositar en una pirámide. Donde don NASA, ¿no? Nosotros depositamos en el sistema financiero nacional, avalado por la superdebancos, por la superdecompañías, la superintendencia de control económico y popular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Siguen los organismos ahí. ¿Cuáles son sus funciones? La función de la superintendencia de banco es proteger los depósitos del usuario. Es clarita su competencia. ¿Dónde se cumple eso? ¿Dónde se cumple eso? No, no, no se ha cumplido. Hay muchas cosas más con las que estamos en desacuerdo. Por ejemplo, el delincuente, que ya tiene una sentencia, ya está purgando condena, tiene que hacer la reparación integral, no lo ha hecho. Y así sabemos de esto oficialmente, que está yendo donde Guillermo Lazo a la presidencia a pedirle que salir con el grillete electrónico. Nosotros no vamos a permitir eso. Nosotros estamos en conversaciones ya con el SNAI para dirigirle también una carta, ¿no? Y decirle que de ninguna manera una persona que estafó a 1.400 familias y ni siquiera son, es gente que puede resurgir de las cenizas, porque es gente de la tercera edad. O sea, ellos sabían a quiénes estafaban. El 70, 75% de los perjudicados es gente de la tercera edad. ¿Por qué este gobierno es tan indolente con nosotros? Es lo que siempre nos hemos preguntado. Nos dieron la apertura en presidencia, hablamos con el asesor del presidente, nos dijo que iba a ser una mesa bipartita con nosotros. Hasta ahora estoy esperando, hasta ahora le he llamado al magíster Roberto y que ya no me responde nada. Nos mandaron con el intendente. ¿Qué tiene que hacer el intendente en todo esto? Pero igual el señor Washington Casano. Y él también se quedó en silencio. Ya después ya nos dijo nada. Pero cuando hicimos el plantón para tranquilizarnos, ahí se dijo, no, ya, vamos a darles la solución, vamos a reunirnos, la superintendencia, usted, vamos a reunirnos todos, hacer una mesa, con tal de que nos vayamos de Carondelet y no hagamos bulla. Ya. Así quisieron taparnos la boca. Y, ¿cuál ha sido la solución de ellos? Ninguna. Después me de, todos los mensajes me dejan en visto, las llamadas no contestan. Eso no es respeto. Y no estoy hablando de mí. Porque, gracias a Dios, hay un pan en mi casa. Pero estoy hablando por las otras personas. No todos son como dicen, que por ambición fuimos, fuimos por dos puntos, por tres puntos más, fuimos a Proinco a dejar los depósitos de nuestra vida. Y hay gente que perdió todo, que tenía un capital de cuatro mil dólares y eran campesinos. Les fueron a captar hasta en el campo. Y ellos lo perdieron todo. ¿A esa gente quién le responde? ¿A esa gente quién le tiene respeto? Nadie. Se han quedado abandonados, solos. No puede ser, señor Guillermo Lazo, yo sí me dirijo directamente a usted y le digo, ¿cómo puede ser posible que dé la espalda a gente que ha engrandecido el país, 33 maestros jubilados, que han dado su vida por la educación? Es inadmisible realmente. ¿Qué es la gente que le tiene respeto? ¿Qué es la gente que le tiene respeto? ¿Qué es la gente que le tiene respeto? ¿Qué es la gente que le tiene respeto?